Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva propuesta académica del Colegio de Abogos de San Isidro y simplemente agradecer, muchos de ustedes ya nos conocen, ahí estamos poniendo el primer flyer institucional dándoles la bienvenida a las dos personas que vamos a tratar de transitar esta tarde este curso directamente práctico que tiene que ver con su campo, este aplicativo que es importante a los aspectos de transitar todo lo que tiene que ver la deuda, deudas de autónomos, de monotributistas bueno, ya ahora van a ver con las distintas firminas hacerlo lo más lúdico posible y a pedido no solo del Colegio de Abogos de San Isidro que es la función, sino como para que le sirva realmente como una herramienta netamente práctica que es la propuesta de hoy, vamos a dejar un gran espacio y es lo que pretendemos, por eso vamos a imprimirle una suerte de celebridad a todo esto para darle espacio suficiente a las preguntas que ustedes quieran formular porque eso ocurre muchas veces cuando estamos de este lado de espectadores que después no nos queda el tiempo suficiente para la formulación de preguntas y esto es muy importante, así les sacamos mucho provecho a la charla de hoy bueno, como puso hasta Roberto, les damos la bienvenida a este curso práctico y bueno, quien les habla, le agradezco mucho por supuesto este Instituto de Seguridad Social en cabeza del doctor Ernesto Rodríguez y Fuentes y a todas las autoridades que virtualizaron para adentrarnos en la materia, simplemente lo que quiero decirles es que sí, la virtualidad que nosotros en el curso anterior dijimos, la virtualidad que vino para quedarse viene para quedarse, inclusive en las charlas se está pensando en los distintos colegios en echar la presencialidad con la virtualidad porque la verdad la respuesta, ya estamos viendo ahora traducido en números de la virtualidad es importante porque nos permite estar en nuestro estudio, en nuestra casa, de forma remota y capacitarnos, es lo que mejor podemos hacer mientras tanto en esta especie de compás de espera a la cual estarán sometidos todos como ciudadanos y como profesionales del derecho por supuesto que para entrarnos en el SICAM que es una aplicación para justamente en ese sistema de cálculo de autónomos y monotributistas nosotros antes tenemos que necesariamente referirnos a algo que le pedí por lo menos 5 o 6 minutitos para referirme al tema esto digamos, no nace en la seguridad social y trabajar el tema de autónomos con un número de clave única de identificación tributaria muchos de los que están presentes en sala por supuesto los que tienen joven que han nacido digamos bajo el ala por así decirlo de todo lo que viene nuevamente en materia tributaria que tiene que ver con las PIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos esto empieza a terciar como nuestra materia lo es que tiene una connotación política, económica y social pero política sí, de oportunidad en mérito y conveniencia y hay que remontarse a la época de Cavallo donde con un criterio justamente que nos distingue de los tributaristas propiamente dichas porque los previsionalistas lo que usamos siempre en base a nuestra ley madre que es la 24.241 con su modificación de los 6.425 como un aporte del lado del trabajador y como una contribución del lado del empleador por el otro lado como contratara tenemos a los tributaristas que lo toman como un tributo esto no es una diferencia menor ni semántica sino que se traduce en toda una suerte de políticas de Estado que nos va a ir acompañando y nos sigue acompañando van a ver con el único pantallazo pincelada de una posible ampliación de moratoria como esto se va como tercia en la ciudadanía y por supuesto en la seguridad social y en el Zulipán entonces antes de que entre todo esto que es el CUIT que vamos a tomar como fecha bisagra digamos después de septiembre del año 93 antes se trabajaba de otra manera se trabajaba con un número de cuentas esto lo va a explicar bien Roberto pero es importante determinar que la caja de trabajadores independientes la caja de trabajadores autónomos que nacen bajo los viejos regímenes de las cajas previsionales no me voy a ir tan atrás pero bueno vamos a tomar 1968 cuando uno empieza a explicar esto en la facultad dice bueno por lo pronto sepan que había dos cajas en relación de dependencia caja de industria, comercio y actividades civiles y caja del estado de servicios públicos ellas dos bajo una ley 18.037 y una caja de trabajadores autónomos o trabajadores independientes bajo el amparo de la ley 18.038 en esa época esto respondía a los trabajadores autónomos ni se hablaba del monotributo y se tenía en cuenta todas estas actividades liberales que no estaban contemplados bajo el prisma de una relación de dependencia sumado a esto teníamos que considerar bueno había un nomenclador como letras del abecedario por supuesto la A, la B, la C, la C prima, etc. que sigue existiendo en este sistema que convive con el monotributo ahora lo vamos a explicar mejor pero en aquella época bueno es como las letritas digamos la A era la categoría mínima y así cada uno iba enrolándose por así decirla en este nomenclador y me iba bien tipo tarea o función que más digamos se asemejaba a la actividad que realizaba cuando era una categoría mínima quiero decir de la A que siempre ponemos el ejemplo casi todos lo ponen en los cursos costurera o pintor en los hombres o jardineros y o podadores así son las nomencladores bueno esos no necesitaban pruebas ¿verdad? ¿qué quiero decir con esto? puede ser que lo hacía no como una actividad habitual síganme la idea pero se adaptaba a más o menos a algo que yo realizaba y la caja como contrapartida el ente no necesitaba prueba de la actividad yo me enrolaba en esta actividad y empezaba a aportar en ese sentido ¿sí? ¿cómo lo hacía? mediante una boleta de pago que tenía tres partes una parte iba a recordación previsional que era el ente el gran ente que es todo de esas aportaciones otra parte iba para la caja y otra parte le quedaba a la persona hoy todos esos nombres fueron reemplazados por términos tributarios como contribuyente o sea yo hoy tengo que decir el contribuyente se queda con el comprobante del pago y demás ¿no? ahora por BEP y todas estas terminologías que ahora son de la seguridad social conjugada con el derecho tributario en esa época se aportaba con número de cuenta esto lo va ahora a regraficar bien desde Roberto pero es importante saber que hoy todavía tenemos gente que se jubila con sus aportes registrados bajo el número de CUID pero sí los tiene bajo este número de cuenta por eso hay que hacer siempre un estudio consensuado y ajustado para poder sacar jugo a toda la vida de aportación de la persona que va a tener un impacto hoy nos vamos a dedicar al régimen autónomo ustedes saben que hay un artículo en la ley 24.241 que tiene que ver con cómo yo aporto y si fuera toda mi vida en forma autónoma como un autónomo puro como diría el doctor Pasiolo le llama el aportante de vagatela vagatela es un término jurídico del español antiguo que quiere decir de poca monta de hecho se utiliza el caso vagatela cuando hay diferencias muy pequeñas eso después lo vamos a decir y el monotributista bueno hoy tenemos autónomos y monotributistas pero hay gente que tiene aportes con número de cuenta y otros que tienen con número de cuenta eso hay que tener una mirada general porque si no estaríamos trabajando mal el PICAM esto vuelvo a decir se va a adentrar y se va a especificar Roberto con el power que hemos preparado a tal vez lo que quiero decir anticipándome a lo que va a venir siempre todos estamos pensando en las moratorias esto va a ser motivo ya lo que nos llamamos al doctor Cincuentes y en nuestra casa en el CAL vamos a hacerlo tuvimos la suerte no es una cosa nuestra tuvimos la suerte por medio de la interacción con los distintos colegios que nos permite con el PRO y la PACA en este caso con el colegio de abogados de Salta con su directora Julia Toyos que nos trajo ayer un expositor muy importante que habló de este tema desde la vista tributaria que tiene que ver con la moratoria solamente lo que nos vamos a referir porque falta la reglamentación y nos gusta ser precisos al respecto pedir el permiso pertinente recién al director de vuestro instituto es referirnos a que si existía un régimen de regularización de deudas bajo la ley 27.541 pero se refería en grandes términos a las pymes no estaban incluidas las personas físicas que es el gran tema nuestro como previsionalistas necesitamos moratoria doctora necesitamos ampliar periodos necesitamos comprar años a la gente bueno al 26 del 8 del 2020 26 de agosto del 20 sale la modificación a esa ley madre bajo el número de ley 27.562 donde como se titula es la ampliación de la moratoria en materia impositiva y previsional va a tener una fecha de vencimiento que va a ser al 31 de octubre de este año veremos la reglamentación de dicha norma va a estar a disposición y podemos comunicarla y vamos a evitar cursos a tal efecto a partir de la semana próxima hoy tuvimos una llamada telefónica por intermedio del instituto con justamente el creador de la norma así que ya lo comprometimos para que apenas tengamos la reglamentación los colegios podemos tener una visión mejor y superadora de la misma lo importante y único a rescatar que quiero poner en claro de relieve en lo que hemos consideramos aprendido con H en el medio nosotros que podemos en principio no habría una incompatibilidad manifiesta en incorporar a los sujetos a las personas físicas que podríamos en este caso la diferencia entre una moratoria y un plan de facilidades es obviamente que es regularizar deuda que podríamos levantar por así decirlo permítanme en el término pero eso se utiliza mucho cuando manejamos levantar poner sacar prescribir condonar ya lo vamos a ver en el gran instituto de la prescripción ¿no? esta pérdida de la acción a curso del tiempo tiene que ver también con esta pérdida de potestad que tendría el ente tributario para la exitibilidad de la deuda bueno entonces se supone que con esta ampliación de la moratoria nosotros podríamos echar mano a un trabajador ya en cripto de esta figura y levantar una suerte de prescripciones y poder digamos de esa manera tomar un periodo a los efectos jubilatorios ¿está bien? luego eso va a tener determinadas características también con cuotas con pagos al contado con distintas posibilidades pero esto lo vamos a hablar lo vamos a trabajar simplemente era un anticipo para que ustedes sepan que la verdad que la seguridad social hoy está en un momento candente donde estamos trabajando y articulando todos los actores para trabajar mejor para maximizar las cosas y el Estado también en este afán recaudador digamos en este rol en este doble rol cumple o triple de contralor de empleador muchas veces y demás sí lo creó en principio para los empleadores vieron que hay empleadores que bajo el antiguo régimen como bien lo señalaba Roberto han hecho el plan anterior digamos bajo el prisma de la vieja ley para la regularización que muchos clientes de ustedes tendrán cuando ustedes detectan una inconsistencia en su historia previsional que eso no guarda relación con la aportación con la contribución del empleador para eso sirvió bien me lo dijo Roberto Karina siempre digamos que cuando existe esta suerte de prerrogativa de vehemencia por parte del ente si ese empleador se acogió un plan de 30 cuotas para regularizar un caso si lo traslado a las personas físicas se supone que no va a haber o por lo pronto lo que hoy me barajaron o me dijeron es que no sería de tal magnitud ¿está bien? o sea tendría que ser en el mismo sentido que la moratoria que siempre conocen el doctor Cifuentes me está haciendo una seña ya comienza el doctor Grafinia bueno buenas tardes a todos muchas gracias al colegio muchas gracias a Karina que me trajo también acá al colegio al doctor Cifuentes al área académica muchas gracias para todos bueno vamos a comenzar ya con el tema del día de hoy que es el curso práctico de SICAM ¿sí? lo primero que tenemos que analizar en un caso previsional cuando no llegan siempre son los requisitos que nos piden a veces en los cursos somos medios reiterativos con esto pero es algo a tener en cuenta el primer paso a analizar del caso es los requisitos de edad y de años de aporte o servicios con aportes sabemos muy bien que en lo que es el régimen común el régimen jubilatorio común la edad requerida para la mujer es 60 años y para el hombre 65 los años de aportes siempre hablando del régimen común son 30 años ¿sí? y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que nosotros siempre sugerimos armamos una planilla cuando viene a vernos el cliente que nos trae el DNI le hacemos la fotocopia del DNI para tenerlo en la carpeta le tomamos todos los datos personales tener en cuenta la fecha en que cumplió los 18 años ¿por qué tener en cuenta la fecha en que cumplió los 18 años? a partir de ese momento se va a empezar a computar los aportes que tenga en relación de dependencia o de manera autónoma esta persona entonces es muy importante también para el caso que tengamos que comprarle en alguna moratoria algún año que le falte saber cuando cumplió los 18 años porque a partir de ahí uno puede empezar a comprar en moratoria siempre sugerimos que la compra de moratoria ustedes lo van a ver ahora más adelante como no se pone la fecha del día sino lo que se pone es el mes y el año en donde uno empieza a comprar se tiene que empezar a comprar a partir del mes siguiente a que la persona cumplió 18 años ahora lo vamos a explicar bien en profundidad cuando vayamos avanzando otra cosa a tener en cuenta para el caso de los extranjeros es la fecha de ingreso al país ¿sí? y por qué tener en cuenta la fecha de ingreso al país para el caso de extranjeros porque en este supuesto la fecha digamos de donde uno puede empezar a comprar en moratoria es la fecha de ingreso al país que figura en el DNI siempre y cuando por supuesto la persona haya ingresado con más de 18 años si la persona cuando ingresó tenía menos de 18 años no vamos a tomar la fecha de ingreso al país vamos a tomar la fecha en que cumplió 18 años bien y otra cosa fundamental que vamos a necesitar para poder operar con el SICAM es la clave fiscal la clave fiscal que hasta antes de la pandemia se realizaba de dos maneras hoy solo quedó una sola podía ir la persona a la FIP con un turno con el DNI y la fotocopia de su DNI y gestionaba la clave fiscal hoy lamentablemente como las dependencias al menos de lo que es el AMBA están cerradas sin atención personal se puede gestionar a través de una aplicación que la pueden descargar del Play Store en el celular que se llama MiaFi descargan esa aplicación tienen que tener a la persona en frente porque le va a hacer una serie de datos biométricos que le va a tomar digamos lo que hacen es le escanean el DNI y ponen a la persona en frente que le va a hacer esta aplicación que genere algunos gestos que haga que se ría que guiñe un ojo eso para demostrar que uno no está intentando crear esta clave como una foto de la persona sino que efectivamente es la persona quien intenta crear la clave entonces fundamental estas cosas que le dije para hacer el análisis del caso continuando vamos a poner a modo de ejemplo esto lo usamos siempre en los cursos este ejemplo porque es un ejemplo sencillo para que ustedes lo puedan entender hay casos más complejos que por ahí requieren de mayor análisis o de otras cosas a tener en cuenta la realidad es que con un solo encuentro preferimos abocarnos a lo básico de SICAN y después si alguien tiene alguna duda al final la podrá preguntar y la explicaremos sin ningún problema bien tenemos acá la ficha que nosotros hacemos donde tenemos el nombre apellido del cliente la nacionalidad el número de cuil la fecha de nacimiento la fecha en que cumplió los 18 años y la fecha de ingreso al país porque esta persona es extranjera en este supuesto nosotros tenemos que esta persona cumplió los 18 años en el año 75 pero ingresó al país en el 74 este ejemplo es lo que yo les había comentado cuando sucede esto lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es la fecha en que cumplió los 18 años ¿por qué? porque cuando ingresó al país era menor de edad entonces no podemos tomar la fecha de ingreso al país si hubiese sido que esta persona ingresó en el año 80 bueno tendríamos que tomar en este supuesto la fecha de ingreso al país para poder empezar a comprar en moratorio ¿sí? bien actualmente voy a hacer una breve aclaración antes de meternos un poquito en este tema actualmente contamos con dos moratorias vigentes la 24476 y la 26970 la moratoria 24476 nos permite comprar años que le falten a la persona para iniciar el trámite jubilatorio desde que la persona cumplió 18 años hasta septiembre de 1993 y se aplica para hombres y mujeres mientras que la 26970 nos permite comprar años desde que la persona cumplió 18 años hasta diciembre del 2003 pero esta quedó solamente vigente para mujeres no para hombres ¿sí? tengan en cuenta otro requisito es que ambas tienen que pasar por un socio económico es un cruce de datos que se hace entre AFIP y ANSES cuando uno inicia el trámite ANSES hace la consulta a través de la página de AFIP y si pasa al socio económico puede acceder a la moratoria si no no puede acceder después otra de las cosas a tener en cuenta es que la moratoria 26970 como bien les dije que quedó vigente para mujeres a raíz de la creación de la ley de reparación histórica que en la misma se amplía el periodo de vigencia de esta 26970 en la misma también establece un nuevo freno por llamarlo de alguna manera que hace que solo puedan ingresar aquellas mujeres que tengan entre 60 años cumplidos y 64 años 11 meses 29 días es decir mujer que cumpla los 65 años ya no puede entrar a la 26970 quedando de esta manera la única opción si no tiene otra forma que pueda llegar a tramitar es una PUAM después más adelante en el caso de la PUAM también se incorporó lo que es el socio económico pero bueno ahora nos vamos a adentrar a esto que SICAM simplemente quería hacer mención a las dos moratorias que hoy se encuentran vigente bien en este caso nosotros acá tenemos este Excel que lo hemos pasado en la charla anterior lo vamos a volver a mandar para los que no estuvieron así lo pueden tener es un Excel muy práctico donde uno directamente vuelca las fechas desde hasta y el Excel automáticamente le va haciendo la suma de cada lugar donde trabajó y la suma total en la parte de arriba donde dice total de servicios tenemos esta persona que trabajó en el estado de la provincia de San Luis y que también aportó como monotributista durante un mes esta persona con lo que tiene en relación de dependencia y en monotributo suma 4 años 11 meses 28 días si quieren hacerlo para hacer de manera redonda 5 años entonces en el caso de esta persona nosotros tenemos que comprarle vemos que eso es todo lo que tiene aportado en relación de dependencia y en autónomo o monotributo nosotros tenemos que ver cuánto nos falta para llegar a los 30 años de aporte que nos pide la ley en este caso vemos que nos faltan 25 años ¿si? eso es lo que vamos a tener que comprarle en moratoria a esta persona previo a esto algo que tienen que tener en cuenta es además de sumar acá que acá no está incluido además de sumar acá en este Excel todo lo que tiene aportado esta persona tienen que tener en cuenta el artículo 19 de la 24 241 que nos habla del exceso de edad ¿si? el exceso de edad es muy importante porque recuerden bien que es el famoso 2 por 1 ¿si? cada 2 años de exceso de edad computa como 1 de aporte si volvemos para atrás nosotros dijimos que esta persona nació en noviembre del 75 perdón cumplió los años los 18 años en noviembre del 75 esto quiere decir tenemos que hacer la cuenta de la fecha de nacimiento que nació en noviembre del 57 esta persona al día de hoy tiene en noviembre cumpliría 63 años si quieren hagámoslo a números redondos 63 años tiene un exceso de edad de 3 años esos 3 años computan en aportes como un año y medio entonces ese año y medio ustedes se lo tienen que restar a lo que recién dijimos que le íbamos a comprar recién dijimos le vamos a comprar 25 años bueno en realidad le tenemos que comprar 23 años y medio ¿si? ahora continuamos ustedes van a ver que cuando vayamos avanzando nosotros compramos los 25 años pero eso fue porque lo habíamos hecho en otro curso yo a ustedes se los quiero adelantar para no detenernos después en las preguntas que pregunten esto como estamos cortos con el tiempo yo ya se los adelanto lo hicimos en modo de trampa para ver si alguien se daba cuenta y preguntaba para no detenernos en eso y que puedan aprovechar el espacio de preguntas ya les voy aclarando ese tema bien entonces ponemos lo que tenemos que comprar 25 años siempre sugerimos comprarle uno o dos meses más ¿por qué? porque a veces nos pasa con el tema de la relación de dependencia que nosotros ponemos por lo que figura en sábana que ingresó el día 1 del 1 del 2002 y egresó el 31 del 10 del 2002 resulta de que por ahí ellos tienen una forma de verlo que cuando nosotros pedimos las sábanas no nos dan esa información que pueden saber exactamente el día de ingreso y el día de egreso y a veces no es el primer día del mes y el último día del mes a veces está en el medio entonces eso hace que en vez de ser 10 meses sean 9 meses ¿por qué? porque entró a la mitad del mes y salió a la mitad del otro mes entonces por ese motivo que podemos llegar a tener alguna diferencia siempre decimos comprémosle uno o dos meses más si tenemos la posibilidad y está dentro de nuestra posibilidad de hacerlo ¿sí? bien ingresamos página principal afip.gob.ar cuando vamos a ingresar a la página principal nos vamos a encontrar con este cartel que dice clave fiscal acá vamos a poner ingresar vamos a poner el número de Quill de la persona que vamos a trabajar del SICAN y le vamos a dar siguiente nos va a pedir que pongamos la clave fiscal que nos trajo el cliente o que nosotros le generamos en el estudio a través de la aplicación que les comenté al principio ingresamos y nos va a aparecer esta primera pantalla en esta primera pantalla la AFIP es como ANSES cada tanto viene cambiando las pantallas ustedes bajan acá van a ver un montón de cosas bajan y van a ver que si bajan por ahí la aplicación de SICAN no la encuentran ¿sí? cuando no la encuentran es porque no está incorporada a la página principal del portal de AFIP entonces ¿qué hay que hacer? hay que agregar la solapa de SICAN ¿sí? ¿cómo se agrega la solapa de SICAN? ustedes van a hacer clic acá donde dice administrador de relaciones de clave fiscal hacen clic ahí van a les va a aparecer esta pantalla van a tocar donde dice adherir servicio luego de adherir servicio les va a salir un montón de opciones eligen la opción de AFIP y tocan donde dicen servicios interactivos dentro del servicio interactivo van a ver una lista enorme ¿sí? que esa lista enorme está ordenada alfabéticamente bajan hasta la letra S y hacen clic en la opción de SICAN la sigla SICAN acá les dice lo que significa sistema de información para contribuyentes autónomos y monotributistas bien hacemos clic ahí en SICAN y nos va a aparecer este cartel donde va a estar el nombre del usuario que estamos creándole la relación en SICAN nos va a aparecer acá en la parte de autorizante y representado esto se usa para cuando nosotros por ejemplo se hace cuando una persona física trabaja sobre la página de AFIP de una empresa o también suele pasar cuando fallece un trabajador que era una persona que era afiliada autónoma o monotributista y nosotros tenemos que hacer el SICAN para la pensión del viudo o la viuda en ese supuesto tenemos que vincular CUID del causante con CUID del conviviente o del cónyuge en la AFIP y esto nos va a permitir trabajar el SICAN del causante para esos supuestos aparecen estas leyendas si no obviamente aparece cuando es una jubilación retiro por invalidez o reconocimiento de servicio aparece directamente los datos de nuestro cliente nada más le damos confirmar ahí abajo y cuando le damos confirmar yo acá ya directamente puse la pantalla para ir adelantando pero en realidad la solapa de SICAN no va a aparecer ¿qué tienen que hacer? cerrar sesión y volver a entrar nuevamente cierran sesión vuelven a entrar nuevamente y ahí sí ya les va a aparecer en la pantalla principal la opción de SICAN hacen clic en la opción de SICAN y acá se van a encontrar con esta pantalla que es la primera pantalla que les va a aparecer de SICAN donde van a tener el nombre y apellido de su cliente el número de QIT y esto que figura acá que dice cuenta 1 cuenta 2 cuenta 3 es lo que explicaba al principio la doctora Karina que tiene que ver con las viejas afiliaciones de autónomos que antes no se hacían los aportes a través del número de QIT sino que había un número de cuenta bueno a veces nos pasa que el número de cuenta figura en SICAN y de hecho es como tiene que ser tiene que figurar para proceder a una correcta liquidación del mismo y a veces nos pasa de que ese número de cuenta no figura ¿cómo sabemos si una persona tiene una afiliación o tuvo una afiliación porque esto en realidad se daba del año 93 para atrás quiere decir las personas por ahí más contemporáneas difícilmente lo tengan pero todavía queda mucha gente que anterior en el 93 tuvo afiliaciones ¿cómo sabemos esto? bien vamos a entrar a buscar en el buscador vamos a poner la palabra TELEX ANSES nosotros tratamos de darle todas las herramientas para que ustedes lo puedan hacer desde su oficina esto sin tener que ir al ANSES independientemente de esto que yo les voy a explicar esto también lo pueden pedir y de hecho lo deberían pedir cuando piden la sábana de aporte en ANSES uno pide la sábana de aporte en ANSES y pide que le impriman todas las pantallas si tiene desempleo si tiene aportes en el padrón histórico de autónomos porque lo ideal y lo correcto es chequear absolutamente todo bien la forma de hacerlo desde la oficina es entrando en el buscador ponen esta leyenda TELEX ANSES y ahí les va a aparecer esto que dice padrón histórico de autónomos ANSES ustedes van a hacer clic ahí en padrón histórico de autónomos de ANSES y les va a aparecer esta imagen donde van a tener que poner el número de documento de su cliente y el código de la imagen que le pide acá y le dan continuar si la persona no tuvo ninguna inscripción les va a volver a aparecer esta pantalla así en cero le va a borrar lo que pusieron le va a poner otro código y les va a aparecer así eso quiere decir que no tuvo ninguna inscripción si tuvo alguna inscripción les va a aparecer esta pantalla donde van a tener todos los datos nombre, apellido el número de documento todos los datos van a tener la fecha de afiliación la fecha de inicio el código de actividad y van a tener lo que nosotros necesitamos que es el número de cuenta que figura acá número de cuenta este número de cuenta es el que tiene que aparecer reflejado en SICAM volvemos para atrás acá si ese número de cuenta no figura bueno lo que tenemos que hacer es incorporar ese número de cuenta al SICAM ¿cómo se hace esa incorporación de ese número de cuenta al SICAM? a través de este formulario que es el formulario F460 de AFIP que también se lo vamos a mandar para que ustedes lo tengan solamente completan la primera carilla ustedes van a ver que este formulario consta de 4 carillas en realidad es original y duplicado son 2 carillas pero está original y duplicado completan la primera carilla y lo hacen firmar a su cliente y en la parte de atrás hay una parte de observaciones donde ustedes ponen que solicitan vinculación de número de cuenta tal escriben el número de cuenta ¿sí? cuyo TELX se acompaña o cuyo padrón histórico se acompaña junto listo se lo hacen firmar al cliente esto se hacía personalmente en AFIP con un turno en algunas AFIP incluso los tomaban sin turno donde la gente iba con este formulario fotocopia del DNI y DNI original y la pantalla de ANSES esta pantalla que ustedes la tienen que imprimir hoy obviamente como tenemos este tema del aislamiento que por supuesto no está funcionando en AFIP se puede hacer que más adelante por ahí lo vemos en otra charla a través de presentaciones digitales ustedes van a ver en AFIP una opción que dice presentaciones digitales en otro curso vamos a explicar cómo se hacen las presentaciones digitales y van a tener que acompañar este TELX van a tener que subir la foto del DNI de la persona y van a tener que subir este formulario F460 completo escaneado y firmado por el cliente ¿sí? bien cuando el número de cuenta no aparece les va a aparecer así en blanco una vez que ustedes lo incorporaron acá va a aparecer directamente ese número de cuenta mayormente las incorporaciones una vez que uno hace la presentación ante AFIP suelen ser relativamente rápidas e inmediatas así que no solemos tener problema con eso bueno lo que nosotros vamos a ver ahora es la primera pantalla que tenemos que ver cuando ustedes entran acá tienen que tocar acá acceso directo a planes presentados ahí abajo en acceso directo a planes presentados porque siempre les digo que vean esto nosotros acá vamos a poder ver si la persona tiene algún plan presentado y en qué situación está ese plan hay planes que son de carácter más bien impositivos que suele generar un contador y que dentro de esa deuda ya le liquida también si tiene deuda previsional que suelen darse por ejemplo en el impuesto 374 son los más comunes que solemos ver y algún otro también lo que nosotros tenemos que ver es obviamente todo lo que figura acá los planes tienen que estar cancelados o a veces sale otra leyenda que dice plan caduco pero en realidad el plan no tiene que estar vigente ustedes van a ver que puede aparecer no vigente puede aparecer cancelado puede aparecer caduco hay distintas leyendas que aparecen lo que tienen que tener en cuenta y lo más importante es que no aparezca vigente porque si hay un plan vigente hasta que ese plan no esté cancelado no vamos a poder liquidar correctamente un SICAN en algunos casos no nos va a dejar procesar una deuda y en otros nos va a dejar procesar pero va a estar mal liquidado porque tiene por ejemplo un plan 374 vigente ¿está bien? entonces ¿cómo se cancelan estos planes? bien nos ha pasado que por ahí tenemos una persona que nos viene a ver que en su momento le dijeron que se anote porque le faltaban unos años de aporte que se anote que lo pague que lo vaya pagando y cuando llega la edad jubilable ya tiene todo completo mucha gente hizo eso lo metió supongamos en un plan de 24476 en 60 cuotas resulta que a la cuota 35 la persona tiene la edad jubilable y no puede iniciar el trámite porque tiene un plan de ley 24476 vigente ¿qué tenemos que hacer en ese caso? ir al ANSES con una nota que diga por medio de la presente solicito la baja del SICAN enviado número tal ahí vamos a tener acceso a los detalles del plan y vamos a poder tomar nota número de plantante enviado tal fecha bajo mi cuino ¿sí? hacemos esa nota que la hace el cliente firma aclaración y DNI y con el DNI original en ANSES le dan de baja a ese plan no se tiene que preocupar por la plata que estuvo pagando de ese plan porque va a ser tenido en cuenta para cuando reliquidemos al momento del inicio entonces todo lo que fue pagando eso se va a tener en cuenta se va a tomar como pago a cuenta mejor dicho así que esa plata no la va a perder si no damos de baja ese plan no podemos iniciar el trámite no podemos reliquiar el SICAN así que eso es muy importante bien los planes que se dan de baja a través del ANSES con la nota que yo les digo son los que tienen que ver con la ley 24476 y la ley 26970 el resto de los planes son planes que se dan de baja en la AFIP ¿sí? así que en caso que necesiten dar la baja o cancelar de contado algún plan vigente lo van a tener que hacer a través de AFIP salvo estos dos supuestos que se hacen por ANSES bien nosotros vamos a ingresar a un nuevo plan en este momento vamos a darle a aceptar nos va a salir esta leyenda que dice que estamos tratando de acceder para regularizar un plan vamos a encontrar en este caso los datos de la persona nosotros vamos a consultar la parte de datos personales es la primera consulta y una de las más importantes que tenemos que hacer ahora les voy a explicar por qué vamos a hacer clic en la zorapa de consultas y accedemos a datos personales en datos personales vamos a tener todos los datos de nuestro cliente y otra de las cosas importantes que vamos a tener aparte del número de documento la fecha de nacimiento y demás vamos a tener el histórico de categorías de autónomo y monotributo recuerden que todo lo que sea SICAN se usa para autónomo monotributo servicio doméstico y para compra de moratoria les digo esto porque por ahí para los que ya hace muchos que están en el tema previsional les resulta algo medio básico pero a mí me gusta dejarlo bien en claro hemos leído comentarios en otros cursos donde decían y tengo que incorporar la relación de dependencia en el SICAN no, el SICAN no tiene nada que ver con la relación de dependencia ¿está bien? así que no se confundan esos periodos bien continuamos la segunda opción que vamos a hacer es la consulta de pago ¿sí? esta primera pantalla que tiene el histórico de categorías la van a imprimir ¿sí? y ustedes tienen que ver que esto aparezca reflejado ¿en dónde? en la situación de revista que vamos a ver ahora ahora les voy a explicar por qué a veces pasa que la situación de revista no está actualizada entonces nosotros tenemos que editarla y actualizarla lo que figura en el histórico de categorías tiene que figurar en la situación de revista lo mismo cuando hacemos la consulta de pagos los pagos que figuran hechos tienen que figurar en la situación de revista ¿está bien? entonces estas dos pantallas las tenemos que imprimir y tenemos que comparar que tanto el histórico de categorías como la consulta de pagos figure en la situación de revista bien la siguiente pantalla vamos a ir a la parte de liquidación y vamos a poner los datos para liquidar el SICAP ¿qué tenemos que completar de esta pantalla? la fecha de nacimiento acá nos despliega un almanaque donde nosotros vamos a elegir la fecha de nacimiento y automáticamente nos va a tirar la edad de la persona vamos a completar ¿qué tipo de prestación venimos a solicitar? si es jubilación pensión el tipo de prestación que venimos a solicitar y después en estas opciones si es deuda parcial no porque nosotros queremos saber la deuda total de esta persona ¿es jubilada la persona? en este caso no ¿reside en el exterior? no y esto opta por la moratoria 592 del 79 también ponemos que no es una moratoria que hoy prácticamente está en desuso la ley aplicable seleccionamos la moratoria que vamos a utilizar y acá algo importante que les quiero comentar es lo siguiente moratoria habíamos dicho 24476 solo para hombres desde los 18 años hasta septiembre del 93 26970 para mujeres perdón la 24476 para hombres y mujeres 26970 solo para mujeres entre 60 años y 64 años 11 meses y acá lo importante es saber qué periodos tenemos que comprar bien mucha gente pregunta ¿qué hago? si tengo que comprarla a una persona hasta el año 2002 ¿qué uso? ¿uso primero la 24476 hasta el 93 y después uso la 26970 para lo que falta? no eso es un error se elige una sola moratoria es decir nosotros vamos a usar si tenemos que comprar hasta septiembre del 93 o menos usamos la 24476 si tenemos que comprar más que eso en el caso de una mujer no nos queda otra que ir por la 26970 ¿está bien? bueno recuerden que las cuotas demoratorias son variables antes eran fijas la 24476 hoy varía eso lo vamos a explicar un poquito más adelante bien elegimos la ley aplicable en este caso 26970 nos va a aparecer este cartel que leamos que leamos atentamente que lo que vamos a intentar de acogernos es a un plan de regularización voluntaria de la ley 26970 y que esta moratoria solamente nos permite consolidar hasta diciembre del 2003 le vamos a aceptar ¿si? vamos después de haber cargado esos datos de la liquidación que es lo que hicimos recién vamos a ir a la parte de situación de revista en esta situación de revista lo que nosotros tenemos que ver lo primero es ver que acá figure cargado exactamente lo que nosotros habíamos visto voy a volver para atrás en estas dos pantallas acá tenemos que la persona aportó como monotributo del 7 del 2001 al 6 del 2004 y en pagos nos figura un pago que está contemplado dentro de ese periodo un solo pago del año del mes 8 del 2001 es el único pago que tiene entonces como ese pago está contemplado dentro de estos periodos tenemos que corroborar que esto esté en la situación de revista 7 del 2001 al 6 del 2004 cuando nos vamos a la situación de revista nos encontramos que está correctamente cargado 7 del 2001 al 6 del 2004 bien ¿qué vamos a hacer? antes de nosotros lo que tenemos que ver es está bien tenemos cargado de 7 del 2001 al 6 del 2004 pero teníamos un solo pago en la parte de pago vimos que pagó solamente el mes 8 del 2001 y el resto y el resto seguramente tenga deuda ¿cómo sabemos si el resto tiene deuda? bueno vamos a entrar a la parte de liquidación calcular liquidación acá van a tocar calcular y nos va a tirar que esta persona tiene 3 años de aportes como autónomo monotributista pero ¿qué pasa? este cálculo que nos arroja acá nos arroja el total que figura pero con deuda ustedes van a ver que acá tienen deuda de capital y deuda de intereses para saber exactamente a qué corresponde esa deuda van a hacer clic en donde dice detalle de deuda y les va a desplegar toda la deuda periodo por periodo mes a mes ustedes tienen que tener en cuenta que lo único que es válido como aporte en estos periodos es lo que figura en cero acá o salvo que la deuda sea de intereses y que la sumatoria de la deuda de intereses no llegue al importe establecido de la bagatela que actualmente no lo tengo exacto pero no lo vuelvo a decir a 1500 2000 pesos más o menos la bagatela es un principio que se usa 1500 pesos gracias Cari la bagatela es un principio que usamos para qué para que cuando la persona tiene deuda de intereses que muchas veces son nos encontramos esta es la parte de intereses nos encontramos con que son centavos a veces y sumamos no tenemos que hacer 30 boletas para que vaya a pagar o 30 BEP generar que ahora se hace el CABNB para que la persona regularice esa deuda dejamos la bagatela cuando iniciamos el trámite hacemos una nota y ponemos también en observaciones que se aplica al principio de bagatela para los periodos con deuda de SICAN y listo está bien esa deuda queda ahí no pasa nada se va a computar igual el periodo pero tenemos que tener en cuenta que no supere esos 1500 pesos en el total de la deuda y también que la deuda sean intereses porque si la deuda es de capital no se puede aplicar bagatela así que eso es otra cosa a tener en cuenta bien en este caso vemos que lo único que está en cero es un solo periodo que es justamente el periodo que había pagado 8 del 2001 el resto figura todo con deuda ahora es el momento que nosotros tenemos que analizar si esta persona tiene espacio de sobra para poder comprar en moratoria decimos porque si no tiene espacio de sobra hay que regularizar esto hay que pagar esta deuda para que compute como aporte y podamos llegar a los 30 años que nos piden pero si tiene espacio de sobra decimos no nos va a afectar el haber si compramos moratoria o si nos va a afectar al haber bueno eso ya sabemos que la determinación de la haber inicial tiene que ver con el promedio de las últimas 120 remuneraciones si esta persona dentro de las últimas 120 remuneraciones fue autónomo o monotributista la realidad bueno más que nada en el caso de monotributista las categorías bajas la realidad es que se va a terminar jubilando con la mínima así que el haber no nos va a afectar en ese caso en ese caso que no nos va a afectar el haber comprar más en moratoria porque sabemos que va a ser la mínima igual analizamos lo siguiente ¿qué nos sale más barato? ¿comprar un mes de moratoria o regularizar un mes de esta deuda? ¿si? entonces dependiendo de los periodos dependiendo de los periodos que después le vamos a mandar la tabla en qué periodo es más barato comprar en moratoria a veces nos sale más barato comprar en moratoria que regularizar la deuda si determinamos eso ¿qué tenemos que hacer con esta deuda para que no aparezca más en SICAM? tenemos que utilizar unos beneficios ¿si? estos beneficios se cargan como habíamos visto recién en la situación de revista o sea ustedes van a imprimir esta hoja de detalle de deuda y con esto lo van a poner en el escritorio y van a saber a qué periodo le tienen que aplicar esos beneficios ¿si? hay distintos tipos de beneficios por la hora que es y no quiero que se nos pase la hora quiero dejar el lugar como bien dijimos para preguntas no voy a explicar todos los beneficios voy a explicar uno de los más usados que es el artículo 1 de la 25.321 es el beneficio de prescripción de la deuda ¿qué es lo que van a hacer ustedes? van a cargar el periodo que tiene deuda 7 del 2001 hasta 7 del 2001 ¿por qué cargamos de 7 del 2001 a 7 del 2001? porque el mes 8 tenía un pago entonces tenemos que hacer un corte en la aplicación del beneficio 7 del 2001 al 7 del 2001 ¿qué beneficio aplicamos? artículo 1 de la 25.321 le damos guardar después el 8 estaba pago lo salteamos volvemos de vuelta a abrir la misma pantalla acá abajo en beneficios y vamos a cargar a partir del 9 del 2001 que también surgía deuda ¿hasta cuándo? hasta lo último que tenía que era el 6 del 2004 cargamos de vuelta como bien dijimos al principio 9 del 2001 al 6 del 2004 artículo 1 ley 25.321 y le damos guardar una vez que guardamos esto bueno acá hablamos un poquito también de los beneficios de otros beneficios que yo los voy a pasar después lo charlamos pero hoy estamos adentrados a este que es el del artículo 1 de la 25.321 yo les voy a leer textualmente lo que dice el artículo dice los trabajadores que completen los años de servicios con aportes requeridos para acceder al beneficio jubilatorio de acuerdo a las leyes correspondientes podrán renunciar a los meses trabajados en calidad de autónomo que excedieran o hubiesen sido simultáneos a dicho periodo caducando a tal efecto la deuda exigible por estos lapsos nosotros lo que tenemos que hacer acá es una salvedad esta persona tenía una deuda bien esa deuda que tenía nosotros a través de este artículo podemos borrarla ¿a qué? a efecto jubilatorio esa deuda esos periodos no van a computar como años de aporte porque nosotros estamos aplicando este beneficio simplemente para que no quede deuda pero no computan como años de aporte bien aplicamos este beneficio para que no quede deuda la deuda se la estamos borrando a los efectos previsionales y para poder acceder al trámite jubilatorio no quiere decir que haciendo esto mañana no pueda venir a reclamarle a esta persona una deuda de efecto tributario ¿a bien? entonces siempre es bueno aclarar a la gente que una cosa son los efectos previsionales y lo que nosotros podemos hacer con este artículo 1 obviamente en uno de nuestros términos porque no nos va a entender pero sí tratar de explicarle mire yo puedo con esta figura lo que puedo hacer es borrarle la deuda no se va a computar como aporte pero ojo porque después la FIP puede venir y decirle escuchen usted me está debiendo esto entonces como para que la gente no entienda tratar de hacérselo lo más casero posible bien tengan en cuenta eso queda la deuda a efectos tributarios pendiente y no tiene nada que ver con esta aplicación del artículo 1 para efectos previsionales bien continuando con esto una vez que nosotros cargamos todos los beneficios nos va a aparecer en la parte histórica de categoría lo que tenía como habíamos visto y en la parte de abajo de beneficios nos va a aparecer los periodos que aplicamos y qué tipo de beneficio aplicamos ¿sí? ahora ¿qué tenemos que hacer? tenemos que incorporar a la situación de revista lo que nosotros le vamos a comprar en moratoria a esta persona ¿se acuerdan que habíamos dicho que había que comprarle 25 años de aporte a esta persona? bueno ¿cómo se incorpora esa compra en moratoria? dentro de la misma situación de revista ustedes van a ver que está este cartel que dice nuevo ¿sí? van a hacer clic ahí en nuevo y les va a desplegar esta pantalla en esta pantalla ustedes van a tener que poner los periodos desde y los periodos hasta ¿sí? esos periodos desde y periodo hasta tienen que tener en cuenta este es un caso sencillo donde la compra de moratoria es toda de corrido pero lo primero a tener en cuenta es como bien dijimos ¿cuándo cumplía los 18 años esta mujer? esta mujer cumplía los 18 años en noviembre del 75 entonces ¿cuándo puedo empezar a comprar? a partir del mes siguiente diciembre del 75 ¿hasta cuántos años les tengo que comprar? 25 diciembre del 2000 como verán es un caso muy sencillo que se compra la moratoria todo de corrido lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente nunca compren moratoria arriba de algo que la persona tenga ya aportado sea en carácter de autónomo monotributo servicio doméstico relación de dependencia al carácter que fuese ¿por qué? porque están comprando mal en moratoria la moratoria se usa para los periodos o para los baches que tenemos en blanco de esa vida laboral de la persona entonces en este caso como es un caso sencillo le hicimos de corrido para que se entienda pero si supongamos que esta persona trabajó todo el año 1980 para una empresa nosotros acá tendríamos que hacer un corte en la compra de moratoria poniendo del 12 del 75 al 12 del 79 y después volver a agregar uno nuevo acá abajo ¿sí? que sea de enero del 81 a diciembre del 2000 se hace el corte y no se compra arriba de lo que ya tiene aportado eso es algo muy importante bien cuando cargamos el periodo desde y el periodo hasta seleccionamos la actividad en la actividad lo más común como explicaba hoy Karina que utilizamos primero porque no requiere prueba porque es una actividad dentro de todo económica para la compra de moratoria y después que no le van a pedir ninguno de los otros datos que está abajo a continuación para las mujeres solemos usar 307 costurera y para los hombres todos usamos distinta pero puede ser albanil changadores jardinero hay varias actividades de esas que pueden utilizar cualquiera de ellas sin problema entonces seleccionamos la actividad y le damos guardar una vez que le damos guardar nos va a aparecer en la situación de revista agregado el periodo que nosotros vamos a utilizar para la moratoria donde nos va a aparecer la fecha de inicio la fecha de cese el código de actividad ¿sí? y todo esto que no aparece completo porque no es obligatorio para este tipo de actividad completar todos esos datos esto nos va a aparecer en este color rosa y nos va a decir señor contribuyente los periodos declarados difieren a los registrados por esta administración federal la aceptación del trámite previsional con esta información queda pendiente de aprobación por la administración nacional de seguridad social ¿qué nos están diciendo acá? nos están diciendo usted está declarando que usted trabajó como costurera de tal año a tal año pero para AFIP no tenemos registro alguno de lo que usted está declarando esto va a quedar sujeto a lo que considere el ANSES no se asusten por esta leyenda esta leyenda es algo que siempre apareció porque son periodos que uno lo está incorporando y que AFIP no los tiene registrados pero está totalmente permitido totalmente válido y de hecho es así como se hace así que esta leyenda aparece siempre no van a tener ningún problema por eso bien una vez que terminamos de cargar los periodos vamos a ir de vuelta a liquidación calcular liquidación y vamos a tocar donde dice calcular donde dice calcular en este caso ya vamos a ver que ya tenemos 25 años 2 meses ¿se acuerdan que yo les había dicho que en realidad teníamos que comprarle 25 años pero siempre hacemos esta opción de comprarle 2 meses más yo se los expliqué al principio y me voy a volver de vuelta a hablar sobre lo mismo y acá lo que no está calculado que siempre lo hacemos como trampita pero hoy por un tema de tiempo y para que no lo preguntan en el chat este se los anticipé en esto no está calculado el tema del exceso de edad acuérdense que había que restarle un año y medio a esta compra de moratoria entonces acá debería ser que tendríamos que haber comprado un año y medio menos ¿está bien? bueno con esto estaría prácticamente finalizado el cálculo de SICAM ¿qué es lo que nosotros tenemos que llevar el día del turno para iniciar el trámite de ANSES? vamos a tener que llevar todos los formularios que sabemos que se utilizan los voy a mencionar brevemente para recordarlo formulario de inicio de prestación previsional formulario de declaración jurada el formulario de carta a poder si vamos a actuar como apoderados el formulario de guarda documental que es un formulario nuevo que hay que se nos comprometemos a guardar la documentación por el término de dos años y el formulario de consentimiento para la evaluación socioeconómica eso en cuanto a formularios y la constancia de turno ¿sí? eso es lo que tiene que llevar el día del turno y de la parte de SICAM van a tener que llevar van a tener que imprimir tres pantallas acá van a ver acá abajo que dice situación de revista detalle de deuda y la última que dice imprimir liquidación esas tres es la que tienen que imprimir cuando ustedes toquen detalle de deuda les va a aparecer esta pantalla la van a imprimir acá van a aparecer todos los periodos que se compraron por eso no los van a ver que están en cero que figuran con deuda y no le den bolilla a estos números que son súper elevados porque son valores históricos que esto después se actualiza ¿está bien? entonces van a imprimir esta detalle de deuda luego de imprimir el detalle de deuda la siguiente pantalla es esta que dice imprimir liquidación acá abajo y cuando tocan ahí les va a aparecer el formulario 558A B y C 558A B y C que en realidad si vamos al aspecto práctico el formulario que se utiliza es el 558A en alguna Suday piden que lleven los tres formularios el A, B y C yo la verdad que son dos hojas más impriman y llévenlas por las dudas uno nunca sabe quién lo puede atender del otro lado y que nos reboten un trámite por no haber llevado dos formularios más impriman y llévenlo pero a efectos prácticos el que utilizamos es el 558A este es el 558A este formulario lo tienen que llevar así en blanco y lo tienen que firmar delante del funcionario de AFIP si actúan como apoderado lo pueden firmar ustedes como abogados y si no lo firma el cliente ¿está bien? y por último vamos a imprimir la situación de revista esta es la situación de revista donde va a aparecer los periodos que compramos en moratoria en color rosa los periodos que tenía declarado en la AFIP esta persona que era monotributista y en esta parte de acá los beneficios que utilizamos en este caso del artículo 1 de la 25321 bien con eso nosotros ya imprimiendo esas cosas que yo les acabo de decir más todos los formularios constancia de turno de ley original ya estamos en condiciones de poder iniciar el beneficio vamos al ANSES y no vamos a tener ningún problema para iniciar el trámite ahora ¿qué pasa? anteriormente nosotros podíamos enviar en realidad debíamos enviar el plan de moratoria después cuando hubo una modificación que había que hacer el tema del socio económico ya no podíamos enviar más los planes de moratoria originalmente la 26970 nunca lo pudimos enviar pero en la 24476 sí podíamos enviarlo cuando se le implementa el socio económico la 24476 dejamos de tener esa posibilidad de enviar el plan y lo envía directamente la persona que nos atiende en el ANSES previo a realizar el socio económico entonces ¿qué tenemos que hacer? vamos a suponer que en este caso es 26970 el cliente nos dice ¿y cuánto voy a pagar de cuota de moratoria? nosotros tenemos una forma de saber cuánto va a pagar de cuota de moratoria esta persona ¿qué hacemos? vamos a tocar acá abajo donde dice ingresar régimen de regularización voluntaria 26970 y acá le vamos a dar aceptar luego vamos a darle continuar cuando nos aparezca esta leyenda acá vamos a poner solamente completamos en domicilio fiscal que es el campo obligatorio con poner la provincia suficiente y le damos aceptar continuar a la ventana siguiente como ven ahí y acá nos va a pedir la cantidad de cuotas de 1 a 60 cuotas le damos aceptar le damos calcular y le damos a donde dice ir al plan de pago cuando vamos al plan de pago nos va a aparecer la deuda total del capital más la deuda de los intereses ¿sí? entonces acá ya aparece el monto total a cancelar seleccionamos la cantidad de cuotas que queremos hacer este plan y le damos calcular cuando le demos calcular nos va a arrojar en el resultado todas las cuotas van a haber de la 1 a la 60 y que van a encontrarse con que la primera cuota tiene un valor determinado que no se le aplica interés pero es un valor distinto en capital también y a partir de la segunda el resto tiene otro valor distinto pero todo es el mismo monto ahora algo a explicarle a la gente es ojo usted va a pagar la primera cuota nada más cuando inicia el trámite 401 con 32 el resto de las cuotas es de 584 con 71 pero mire que no son cuotas fijas son cuotas variables y en qué se basa el índice de variación de la cuota en cuanto en el mismo porcentaje que le aumente la jubilación en el mismo porcentaje va a aumentar el valor de la cuota así que eso es algo a tenerlo en cuenta y para aclarárselo a la gente entonces sabemos que la primera cuota que va a tener que pagar es de 401 con 32 ahora bien algo importante a tener en cuenta retroactivos desde cuándo corren los retroactivos en la 24 476 el retroactivo corre desde la fecha de envío del plan o sea que la cuota se podría pagar con posterioridad pero que exige el ANSES ahora en la 24 476 usted inicia el trámite hoy le doy la cuota vaya páguela y tráigamela la tienen que incorporar al expediente la cuota en la 26 970 le dan la cuota usted la paga cuando puede y no la tiene que traer el ANSES pero que es lo que pasa el retroactivo empieza a correr en la 26 970 a partir del mes siguiente que pagamos la cuota de moratoria y esto es algo a tener en cuenta porque vamos a suponer ahora estamos en el mes de septiembre yo tengo un turno para iniciar una jubilación el 30 de septiembre inicio la jubilación el 30 de septiembre tengo que salir de ahí y ir corriendo a pagar la cuota ¿por qué? porque el retroactivo va a empezar a correr a partir de octubre supongamos que yo inicio el 30 de septiembre digo bueno la pago mañana primero de octubre el primero de octubre voy a pagar la cuota y ahí ya partir un mes de retroactivo porque el retroactivo va a correr a partir de noviembre entonces consejo 26,970 la cuota la tienen que pagar dentro del mes que inician el trámite no dejen para el mes siguiente ¿está bien? la 24,476 no tienen este problema pero sí indirectamente porque le exigen que lleven la cuota al momento del inicio del trámite lo inician le dan la cuota vaya a pagarla y tráigamela entonces no mandan el expediente a cómputo hasta que no esté la cuota incorporada así que indirectamente también nos condiciones bien ustedes van a ver acá abajo que dice si desea enviar el plan haga clic aquí si hoy nosotros hacemos esto hacer clic aquí nos va a salir una leyenda con un cartel que dice ingrese el código ese código es un código que lo genera el operador de ANSES cuando inicia el trámite luego de haber hecho la consulta del socio económico si la persona pasa al socio económico el sistema de AFIP le da al operador de ANSES un código que debe ingresar para poder cargar este plan para poder enviar este plan ahora si no pasa al socio económico no hay código y si no hay código no se puede enviar el plan por consecuente no se puede iniciar la jubilación entonces bueno acá aplicamos un poquito lo que es el socio económico que ya lo habíamos explicado lo que nosotros yo le quería mostrar ahora es lo siguiente vamos a suponer que nosotros ya tenemos el plan enviado que ya hicimos el trámite de jubilación nos ha pasado en algunos casos que iniciamos todo el trámite se hizo todo perfecto se cargó tenemos la constancia de inicio pero no puede imprimir la cuota al operador porque se cayó el sistema de SICAM vamos a suponer bueno no se preocupen no hay problema ¿qué hacen? no se van a quedar toda la mañana o van a tener que volver al otro día al ANSES ustedes después desde su oficina vuelven a ingresar a ANSES perdón a FIP quiero decir consultan en la parte de cuando entramos a la parte de SICAM acceso a planes presentados y ahí van a encontrar esto yo les puse una pantalla para que ustedes vean un plan no vigente y un plan vigente en este supuesto esta persona el plan no vigente es el supuesto que yo les había comentado al principio esta persona empezó a pagar un plan para cuando llegue la edad jubilable llegó la edad jubilable todavía le faltaban cuotas ¿qué hubo que hacer? cancelar ese plan darlo de baja y volver a liquidar uno nuevo por eso aparece uno no vigente y uno vigente ustedes van a entrar al plan vigente donde dice detalle van a hacer clic ahí y acá van a poder encontrar todos los datos referentes a ese plan desde la fecha de consolidación del plan la fecha de presentación todos los datos ¿qué es lo que tienen que tocar ustedes ahora para poder pagar esa cuota que no se la pudo imprimir porque justo se cayó el sistema? tienen que ir a donde dice impresiones ¿sí? hacen clic ahí en impresiones y acá van a tener las distintas cosas para imprimir en realidad cuando nosotros podíamos enviar los plan de 24476 además de todos los formularios que vimos que teníamos que llevar el día del turno y de todas las pantallas que yo les mostré de SICAM también teníamos que una vez que imprimíamos el plan imprimir casi todo esto por lo menos el formulario F159 el F799 que es la cuota esa ahora la vamos a ver y también el acuse de recibo mínimamente eso además de lo que ya teníamos impreso había que imprimirlo y acompañarlo hoy esto directamente no es necesario porque nosotros no lo podemos imprimir porque esto se imprime una vez que está el plan enviado bien que tenemos que saber que cuando nosotros elegimos para pagar la cuota el formulario F799 nos va a desplegar esta pantalla donde vamos a poder elegir la cuota bona hoy es distinto esto cambió y solo nos permite imprimir la primera cuota entonces van a tocar acá donde dice imprimir si ahí y van a les va a aparecer este formulario perdón lo que les quería mostrar es esto acuérdense que lo que tienen que abonar ustedes es la primera cuota nada más el resto de las cuotas se van a ir descontando del retroactivo y una vez que sale el beneficio mes a mes del cobro de la jubilación entonces ¿qué cuota hay que abonar? la primera hacemos clic ahí en imprimir y nos va a aparecer el formulario 799 para poder abonarlo este formulario F799 se puede abonar a través de pago fácil rapid pago va propago cualquier medio de pago y si no también se puede generar un web electrónico a través de la página de AFIP para que lo puedan pagar desde su oficina bien algo a tener en cuenta ténganse hay una ustedes pueden googlear y pueden bajar el 799 en blanco y ustedes completarlo a mano porque está pasando desde hace un tiempo esto es algo que viene pasando desde hace un tiempo que ni ustedes ni el operador de ANSES puede entrar a descargar este formulario a veces pasa que la página no funciona y no hay caso no hay forma entonces más se da en la 24476 que en la 26970 todavía no hemos tenido una respuesta acerca de cuál es el problema pero pasa ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? que acá van a tener que poner el quit de la persona que van a pagar el nombre y apellido de esa persona y después esto que es el impuesto el concepto y el subconcepto en el caso de la moratoria 24476 el impuesto es el 127 ¿sí? y el concepto y subconcepto es 41 y 41 acá donde dice periodo mes y año le van a poner el mes y el año en curso y el importe es el importe que la roja de la primera cuota ahora tenemos también otra forma de saber porque uno me dice bueno y cómo sé qué importe me va a arrojar la primera cuota si no me deja ver estas pantallas no te deja ver estas pantallas pero te deja ver esta otra que es la que yo les había mostrado donde uno hace el cálculo y les arroja de cuantos así que ustedes ya van a saber cuál es el importe de antemano entonces ya tienen anotado el importe saben que pueden descargar el formulario pero lo que no pueden hacer nunca es pagar la cuota antes de iniciar el trámite está bien porque incluso nos ha pasado en algunos colegas que han querido hacer bueno pago la cuota antes yo tengo turno el primero de octubre pero voy a pagar la cuota el 30 de septiembre antes del turno entonces yo tengo la cuota paga y como es a partir del mes siguiente el retroactivo le gano con eso quisieron hacer esa especulación el resultado de esto cuál es cuando ustedes van al raspepago el pago fácil no se lo toma o incluso cuando quieren generar un BEP les sale una leyenda que no está permitido porque no hay un plan enviado entonces ya el sistema de cobro les rebota la posibilidad de abonar la cuota antes del inicio la cuota hay que abonarla posterior al inicio eso es un tip para que lo tengan en cuenta y ni lo intenten hacer porque van a perder tiempo y no les va a funcionar entonces volviendo a esto esta es la cuota esto es lo que tienen que abonar tengan en cuenta que en la 24476 hay que acompañarlo al expediente o sea ustedes lo inician le dan la cuota lo van lo abonan vuelven y se la dejan al iniciador y en la 26970 se la llevan y después la abonan ustedes cambia esto de la 24476 a la 26970 el impuesto donde dice impuesto 127 el impuesto 127 es para la 24476 así que tengan en cuenta que en la casa en el caso de la 26970 es otro número el número de impuesto está bien y esto último que es la presentación de declaración jurada por internet en realidad esto lo imprimíamos anteriormente cuando nosotros teníamos que llevar el plan una vez enviado esto hoy ya no es necesario yo se los puse para que ustedes lo vean nada más es la declaración jurada que fue presentado en plan de SICAN y nada más que eso hoy esto mismo lo genera directamente el operador de ANSES así que esto ya no hay que llevarlo bueno con esto finalizamos traté de hacerlo lo más breve posible lo más apurado posible para dejar el espacio a las preguntas que sé que siempre hay preguntas y trataremos de responder todas las que podamos tenemos gracias a todos tenemos mucha convocatoria 536 personas así que me imagino que hicimos bien no sé doctor Cifuentes si me está escuchando en dejar este tiempo para preguntas perfectamente muy bien muy bien doctor Rafinha le agradecemos muchísimo y habilitamos ya el chat para que vayan formulando las preguntas voy a leerlas y las vamos a ir contestando mientras tanto mientras las van formulando quisiera agradecer al doctor Zavala a la doctora Gladys Domínguez a todos los delegados del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados con quienes estamos juntos tratando de lograr mayores beneficios y de que se respeten por parte de los organismos correspondientes nuestros derechos y nuestras incumbencias como abogados junto con la doctora Panstrat y la doctora Redruelio también agradecer al doctor Antonio Santos a la doctora Roxana Catarotzolo a Mabel Caporelli a Norma Torres a Andrea Durán a Alejandra Pérez y todos los previsionalistas que se han unido a esta actividad y principalmente al área académica a Erika Matricali y a Karina Liperti que siempre están con nosotros apoyándonos desde el punto de vista técnico y académico los queremos invitar a las reuniones de la Comisión de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de San Isidro y les vamos a informar las próximas reuniones y próximas actividades que vayamos desarrollando cualquier consulta que tengan la pueden hacer directamente al Colegio de Abogados de San Isidro al área académica a institutos arroba casi y si no al mail de la Comisión de Derecho Previsional que es comisionprevisional arroba casi punto com punto ar y ya pasamos entonces a formular las preguntas que nos están haciendo llegar por el chat así que vamos viéndolas y vamos formulándolas nos dice Paula Leslie consulta por ejemplo una señora que tiene una inscripción como autónomo desde 1992 y continúa inscripta pero con muy pocos pagos ¿podría renunciar los periodos con deuda y volver a comprar con moratoria sobre los mismos periodos? En realidad lo que nosotros solemos hacer en vez de hacer eso es regularizar sobre la misma deuda que tienen digamos los periodos que tienen deuda que estén dentro de la moratoria queda como está ¿está bien? Vamos a suponer la persona trabajó no sé de actividad comercial vamos a poner un modo ejemplo y para qué debe renunciar a esa actividad con el artículo 1 y después incorporarlo a una nueva situación de revista directamente eso queda como está y se computa dentro del SICAN esa deuda así que lo dejamos como está lo que escape a los periodos que se van a comprar en moratoria si no van a ser utilizados si se renuncian para no regularizarlos de manera defectiva Muy bien aquí Nadir Javier nos pregunta dice tengo una mujer con 61 años de edad sin ningún aporte ¿se puede jubilar por la ley 26970? Claro eso tenemos un montón de casos así lamentablemente y el problema que siempre hacemos aducciones ampliaron la vigencia de la moratoria pero no ampliaron los periodos que se puede utilizar la moratoria los periodos de compra entonces ¿qué pasa? cada vez es menos la gente que se puede jubilar si la persona nosotros tenemos que hacer el siguiente cálculo cuando no tienen absolutamente nada de aportes ¿en qué año nació? esta persona dice que tiene 61 años esta persona nació en el año 66 ¿sí? no, perdón tiene 61 nació en el año estoy sacando mal la cuenta esperen, esperen porque estoy tienen que tomar en cuenta de la fecha de nacimiento sumarle 18 años de esos 18 años que les sumaron ustedes tienen que ver en qué fecha les da y ver cuánto logran comprar hasta diciembre del 2003 mayormente en este tipo de casos determinamos que pueden comprar 25 años de aporte bueno nos van a estar faltando 5 años esos 5 años tienen que estar aportados fuera de lo que es la moratoria de enero del 2004 hasta la actualidad como esta persona no tiene nada de aportes la sugerencia que siempre damos es que traten de anotarse en un monotributo y empezar a aportar de ahora en adelante pero ¿qué pasa? con pinzas porque decimos ¿cuándo vence la moratoria? en junio del 2022 bueno ojo a ver si llega hacemos la cuenta y en muchos casos determinamos que al fin al vencimiento de la moratoria no llega tampoco ni aún así con el exceso de DAIA no están dando a un monotributo ahora entonces yo lo que le digo a la gente es mirá si querés que es lo más aconsejable siempre que vaya generando aporte y si está dentro de tus posibilidades hacemos un monotributo y empezá a aportar no te puedo dar una garantía de que llegue junio porque no sabemos lo que va a pasar mañana si van a prorrobar la moratoria si va a haber una nueva si se van a ampliar los periodos pero por lo menos si está dentro de tus posibilidades empezá a aportar aunque sea un monotributo muy claro doctor aquí Nicolás Pecorelli nos dice los planes de pago de las leyes 24.476 y 26.970 son para aportes cuando tiene la edad jubilatoria o también puede hacer un plan de monotributo antes de cumplir la edad jubilatoria claro en realidad en una época nosotros podíamos a través de la 24.476 de manera anticipada antes de la edad jubilatoria hacer esto que plantea el colega es decir prepararlo para que cuando llegue la edad tenerlo reconocido hacer un reconocimiento y demás y tener todo preparadito para que cuando llegue la edad ya tenga los 30 años en total hoy no se puede de manera anticipada a la edad jubilatoria acceder a estas moratorias hay que esperar a la edad jubilatoria muy bien el iphone de matías nos pregunta dice actualmente todo lo que se acompañaba antes personalmente si hace perdón por atención virtual supongo que está hablando de este la el sicam en sí mismo la impresión de sicam claro el tema es así si nosotros vamos a actuar como apoderados desde ya que nos van a pedir que subamos todo cuando iniciamos la atención virtual que un poquito lo habíamos hablado en la clase anterior y no me voy a meter mucho en eso pero brevemente la vamos a iniciar con el dni nada más solicitando el inicio del trámite y después nos van a pedir en una nueva en una contestación de esa atención virtual que incorporemos o que agreguemos los formularios firmados si el sicam si lo hacemos la atención virtual a nombre de la persona que no la hacemos nosotros como apoderados el sicam lo envía el operador nosotros imprimimos lo firma el cliente con los formularios de inicio se sube todo escaneado y listo pero si lo hacemos nosotros nos van a decir doctor deberá acompañar la liquidación de sicam correspondiente y la tendremos que liquidar y mandar escaneada a nosotros muy bien Laura Gómez nos dice una vez que realizo el sicam pido turno y antes que me lo den hacen el socio económico creo que lo que nos quiere preguntar es usted lo había dicho doctor en la exposición pasada cómo podemos nosotros si se lo repite creo que salimos de varias dudas aquí sí, sí, sí el tema es así nosotros para saber el socio económico podemos ir previamente con un turno porque hoy en día si no es con turno no pueden ingresar al ANSES así que podemos ir con un turno de jubilación ir al ANSES y pedir el socio económico ahora nosotros tenemos otra forma que utilizamos que es simular sacar un turno por la ley 26970 que es la a ustedes les va a aparecer en la solapa de turnos como nueva moratoria aparece así simulan sacar un turno completan todos los datos de la persona y les va a decir en un momento consultando fuentes externas después le va a arrojar un cartel que dice usted no cumple con los requisitos del artículo 3 bueno si aparece ese cartel no pasó el socio económico ya está no pasa el socio económico si les da el turno en pantalla o les dice intente más tarde porque en ese momento no hay turno es porque pasó el socio económico así que tenganlo en cuenta en la manera de saber desde el estudio si pasa o no pasa el socio económico simular sacar el turno por la 26970 después ese turno a través de lo pueden dar de baja y sacan el correspondiente que quieran sacar y listo no hay problema por eso eso es un dato muy útil que los previsionalistas que nos dedicamos a hacer gestiones de trámites nos sirve muchísimo así que tómenlo muy en cuenta Ivana Michelle nos dice esto es algo que pregunta y se repite en varios lugares dice bueno nos saluda dice buenas tardes tengo un SICAM de una señora con dos meses de servicio doméstico que no necesita para llegar al derecho ¿cómo los desafecto con la FIP cerrada? bien esto sí es algo realmente interesante y que está pasando mucho no solamente con esto con un montón de cosas más que tenemos que interactuar en la FIP y no estamos pudiendo hacerlo la manera de hacerlo es dentro de la página de la FIP con la clave fiscal de la persona van a encontrar una solapa que dice presentaciones digitales hacen clic ahí en presentaciones digitales previo a hacer clic en presentaciones digitales el consejo el mismo que les di cuando hablé del la charla virtual del perdón del nuevo sistema virtual de ANSES de atención virtual es constituyan domicilio electrónico ustedes entran a la página de AFIP hay una parte que dice domicilio electrónico constituyan como domicilio electrónico su mail y su teléfono avísenle al cliente de esto ¿por qué? porque ahí les va a llegar la notificación sobre esa presentación digital que ustedes van a hacer entonces constituyan el domicilio electrónico con su mail y su teléfono y posteriormente a eso hacen la presentación digital es muy sencillo se van siguiendo los pasos hasta incluso les dicen qué es lo que tienen que acompañar muy bien aquí Elifón de Iphone nos pregunta nos saluda y dice excelente disertación el monto de la bagatela a partir de septiembre ¿de cuánto es? Pregunta si es de 2.136 con 12 bueno ya tiene un buen dato hubo una pequeña variación que fue ahora hace unos días estamos hoy a 4 de septiembre que es la que no tengo presente pero era 1.500 y hubo esa pequeña variación creo la vamos a pasar cuando mandemos vamos a mandar exacto el monto muy bien bueno acá nos hace una pregunta bastante sencilla dice los años que aportó como empleado en relación de dependencia no hay que ponerlos en ningún lado en el SICAM supongo que lo que quiere preguntar es sobre cuando hay superposición de aportes claro no eso como bien dijimos al principio ténganlo en cuenta en SICAM lo único que se vuelca es aportes de autónomo monotributo servicio doméstico o compra de moratoria relación de dependencia en el SICAM no va a nada si tienen que tenernos en cuenta porque computan como años de aporte por supuesto lo de relación de dependencia pero no se vuelca en el SICAM ¿puedo decir algo? sí perdón Cari yo te respondo todo no está bien no hay problema en la solicitud de prestaciones bueno sí esos años vuelquenlos porque esos después se pueden entrar a jugar con un ajuste tenemos un artículo en la norma en la 24241 que dice claramente los distintos supuestos si todos los servicios son relaciones de dependencia que pasa son combinados en el aplicativo SICAM no solamente abóquense a la relación de dependencia por eso les pasamos ese Excel que hacemos a modo casero por útil donde ahí vamos volcando vieron en las en las grillas lo que es relación de dependencia nos queda plenamente identificado pero sí después sí vuelquen tenganlo en cuenta porque tiene que ver con el cálculo del haber jubilatorio porque el computista es como una receta de cocina va haciendo columnas donde va tomando esos totales y subtotales para llegar al haber jubilatorio de la persona no nos olvidemos de la relación de la dependencia o hacer el trabajo fácil y decir si son aportes viejos no los tomo o no ante todo cualquier cosa como siempre decimos en los cursos tiene que ver con el concepto de las renuncias una cosa es renunciar y otra cosa es reservar derechos desde última puedo reservar derechos si no los quiero utilizar en este momento entonces uno en la solicitud de prestaciones consigna se reserva derechos y luego eso sí en algún momento si después los puedo entrar a jugar los juegos ahora lo que no declaré no declaré y tiene el carácter de una declaración jurada con respecto a lo que decía Roberto que hoy no explicamos tan tanto pero va a estar en el power y en el material que les vamos a administrar es digamos los distintos beneficios y cómo operan esos beneficios porque una cosa es la prescripción otra cosa es la condonación y otra cosa es la renuncia cuando yo renuncio ¿qué quiere decir? renuncio no los quiero tomar eso cuando yo condono es una suerte de perdón y ahí sí haría una discrepancia pequeña con Roberto en el sentido de que justamente yo creería que tendría más potestad en la condonación que en la renuncia en la 24.476 y la prescripción siempre es decenario ¿sí? por eso estamos tan atentos a este tema de la nueva moratoria si yo puedo a un periodo prescripto poderlo levantar para poder utilizarlo como deuda para generar y lo que decían los colegas seguramente son los más jóvenes en la profesión de decir y bueno y si no llega y entonces no siempre aportar porque aportar significa un seguro de vida un seguro de vida para una futura prestación que puede haber está bien hay un gran principio de la seguridad social que dice nadie te puede transmitir mejor derecho del que goza en este caso sería un derecho a una expectativa si yo tengo una persona que no llega pero igualmente como siempre decimos con Roberto en el estudio que aporte que si no le significa un esfuerzo le hacemos la cuentita le significaría tanto plata por día pero esto si le ocurre algo y hay un hecho generador que puede ser una invalidez una muerte tiene ahí el camino de entrada para una prestación previsional si no queda la deriva totalmente y si esa persona en vida no puede aportar y está así digamos sin cobertura luego después viene el derecho a pedir el auxilio en la seguridad social y este auxilio en la seguridad social no se lo puede dar dicho en palabras más jurídicas lo dicen los jueces ¿está bien? perfectamente muchas gracias Karina aquí Débora Navarro nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre el artículo 1 de la 25321 y la 14236? y ligado a esto en una pensión directa dice ¿se cuenta desde el fallecimiento o desde que la viuda solicitó la pensión? bueno vamos a ir por dos partes porque tiene dos partes la pregunta Roberto va a responder bien porque venía del power justamente esta discriminación en el uso de los beneficios y yo si me permitís respondo la pregunta esta de la pensión directa hablamos de pensión directa decimos entonces que es una persona un causante que no estaba fallecido yo estoy generando la deuda como explicó Roberto la viuda o el viudo estadísticamente hay más pensiones por fallecimientos de viudos o sea viudos muertos y viudas que lo solicitan pero esto es solamente estadística pura entonces tenemos esta pensión directa la pregunta concreta era entonces a ver vuélvame a repetir ¿cuál era la pregunta de la pensión directa por respecto al beneficio? la segunda parte sí esperá que la encuentre Karina porque se me acaba de perder a ver Roberto vos te acordás el uso de los beneficios la decís vos y la otra parte de la pregunta ¿cuál era? de la pensión directa porque se me fue si se tomaba desde el fallecimiento perfecto ya está listo en realidad en realidad a nivel administrativo esto lo sabemos los previsionalistas esta es una lucha que va a nivel judicial y también tiene que ver con una figura que entra a jugar en las invalideces y en las pensiones directas que es la figura del aportante regular y el aportante irregular con derecho ¿sí? para los ojos de la ANSES entra a jugar desde el hecho generador en el caso de las pensiones es fácil porque lo tomamos desde la fecha lo tenemos que tomar o LENTE lo debe tomar desde la fecha de fallecimiento del causante mientras que si yo estoy trabajando por ejemplo el retiro transitorio por invalidez se va a tomar desde la fecha de solicitud de las prestaciones eso es incorrecto ¿está bien? digamos tenemos varios al respecto que nos dicen que eso no es así o sea tiene que tomarse desde el hecho generador pero eso se gana en la justicia hay que entrar en ese expediente por insistencia porque el ANSES lo va a tomar desde la fecha de solicitud y muchas veces sobre todo lo vemos en los retiros transitorios por invalidez que el ENT lo toma de la fecha de la solicitud y esa persona está descubierta a los ojos de la ley o sea no es un aportante ni regular con derecho ni regular con derecho eso es incorrecto se entra el expediente por insistencia se obtiene la denegatoria se agota la vía y eso en la justicia se gana lo mismo pasa en temas de proporcionalidades que quiere decir que cuando la persona no cumple con ninguno de esos requisitos de aportante regular con derecho existe una comisión administradora revisora de la seguridad social que es una especie de instancia ustedes saben administrativa dentro del ANSES que elabora unas tablas periódicamente por lo cual nosotros entramos a jugar con este principio de proporcionalidad para que toda persona y sobre todo esto juega en invalideces y pensiones atento de cuando cuando se produce el hecho generador porque ahí veo preguntas también de algunos seguramente gente que comienza si siempre se necesitan los 30 años de aporte pero siempre tomado sobre un segmento sobre un segmento de vida útil como dijo Roberto 18 años de edad si yo necesito que una mujer se jubile a los 60 tengo 42 años de vida útil en ese segmento si ese hecho generador se produce cuando yo tengo 30 años evidentemente no me va a pedir el sistema 30 años porque sería unilógico de la ley entonces ahí es donde entran a jugar esas proporciones esa tabla nos dice justamente el periodo que se cotiza y el periodo que es exigible a los ojos de ANSES de cotización a los efectos de ser ponderados para tener una prestación previsional ¿está bien? así que vuelvo a repetir para ANSES fecha de solicitud para nosotros fecha del hecho generador hecho generador en el fallecimiento las pensiones es el fallecimiento en la invalidez si yo después lo puedo probar con algún certificado médico con el tipo de patología yo lo voy a tomar a esa fecha el ANSES me va a decir que no yo lo entro por insistencia Roberto va a explicar lo de los beneficios Sí respecto de lo que decían la diferencia entre la 14.236 y la 25.321 la 14.236 básicamente lo que nos habla es de prescripción mientras que la 25.321 es de renuncia esa es la diferencia ¿sí? hay periodos que nosotros no vamos a poder aplicar la 14.236 vamos a tener que aplicar la 25.321 independientemente de eso lo que no vamos a usar la 25.321 la podemos aplicar en cualquier periodo pero la 14 no la 14.236 para periodos que estén dentro de lo que es la prescripción ¿sí? así que esa es básicamente la diferencia esta es pregunta del millón que siempre nos hacen ¿qué pasa hoy con una mujer ama de casa que nunca aportó nada y cumple 60 años? claro el problema que tenemos como dije hace un ratito es ese la mujer de 60 años que nunca aportó nada sugerencia que se inscriba en un monotributo y empieza a aportar de hora hoy no se puede jubilar con lo que está hoy vigente no la podemos jubilar ahora hay debemos decir también de que hay comentarios pero la realidad es que todavía no hay nada certero no hemos visto ningún proyecto ni nada por el estilo de que se vaya a ampliar una o vaya a salir una nueva moratoria previsional si hay novedades en cuanto a otras moratorias que ahora va a hablar un poquito Karina que la veo ahí que querés comentar lo novedoso Kari para que todos estén no, no algo anticipamos pero eso lo vamos a tener como somos certeros y como lo es el doctor Ciccuentes y todos los colegas que nos acompañan cuando tengamos la reglamentación en mano lo que queremos lo que sí podrías aclarar en virtud de esta pregunta es que existen distintas clases de monotributos y a la señora que tanto le cuesta porque tiene 60 años y que no encuentra otra salida tenemos dos monotributos a la mano eso es lo que podrías explicar que tiene una diferencia de costo y para una madre casa puede el ahorro que es para los economistas privación de consumo si ella tiene que privarse de ese consumo para una cuota sabemos que hay una diferencia ejemplo entre el monotributo social mejor dicho tres monotributos tenemos el monotributo social el promovido y el monotributo propiamente dicho ¿podés referirte eso brevemente al respecto? y si aunque no tengamos exactamente los montos pero que hay diferencias sí, sí, claro lo que quería aclarar básicamente respecto al monotributo social tengan cuidado porque ¿qué pasa? actualmente no es como antes antes el monotributo social computaba como aporte y listo actualmente hoy le piden que lleven prueba de la actividad que desarrollaban y si no acompañan esa prueba no se los tienen como válido así que ojo con aconsejar yo nunca aconsejé pero bueno el monotributo social sí distinto el promovido que no hace falta prueba en el monotributo promovido ustedes van a ver que lo que tiene que pagar la persona es el 5% de los facturados es lo que dice y si la persona no factura que solamente lo hace a efectos de computar como aporte paga un valor mínimo que es el componente previsional del monotributo común que ese componente previsional del monotributo común hoy es 745 pesos es lo mínimo 745 con moneditas después le voy a pasar exacto el número estos montos se actualizan siempre en enero así que en enero va a aumentar y después está el monotributo común que por supuesto tiene los tres componentes el impositivo el previsional y el de la obra social en ese monotributo común ya el importe es más elevado si mal no recuerdo creo que rondaba algo de los 1300 me parece 1000 y pico pero ya estamos dando una solución entonces Gaby a esos 700 y pico para una madre casa que somos también todo eso y mucho más sabemos que podría por lo menos empezar a aportar a la persona o por lo menos impensable esa sería la sugerencia como un servicio integral que le va a brindar ese estudio nosotros no se va a nadie sin sugerirle al que no se casó que se case al que no pagó ¿por qué? porque sabemos que los posiciona frente al gran ente gestor de la seguridad social de distinta manera y si no que pueda acceder al beneficio previsional a través de la viudés por ejemplo a través de la viudés podría ser o la acumulación de prestaciones pero le advertimos que hay un límite en la acumulación eso siempre ocurre y si viudés una o dos más allá es una bosa aquí más allá de los chistes tenemos una sugerencia un chiste lúdico ¿no? Sí, sí por supuesto aquí Liliana nos hace una sugerencia que dice que hagamos un taller integral para quienes se inician como abogados previsionalistas seguramente ya lo vamos a hablar con el consejo directivo del colegio algo estamos preparando también con la universidad de Buenos Aires y seguramente también con jóvenes abogados e incumbencias Bueno Berenice González nos pregunta dice que tiene que iniciar esto ya lo ha contestado en el otro en la charla anterior en la actividad anterior que tuvimos pero bueno no está de más recordarlo dice tengo que iniciar mi primer jubilación en la página de ANSES nos figura que estén dando turnos para poderes para abogados y además hay una cuestión que estamos tratando Karina que si querés comentarla desde Colproba y desde FACA y el fallo Fantini Bueno esto es para los colegas la colega que comenté para todos ¿verdad? Un pequeño brief digamos vamos de lo macro a lo micro como digo siempre en realidad se les se omitió el ANSES cuando crea y instala esta virtualidad y se agudiza con la pandemia la posibilidad de que nosotros podamos ingresar trámites por apoderamiento o si no llegar al absurdo de pedir una suerte de presencia y habilidad cuando esto no es factible que era que alguien del ANSES por medio del área de verificaciones las mismas verificaciones que hacen las ambientales para una suerte de corroboración de servicios prestados se constituyen en un mismo tiempo y espacio con el abogado que tenía que ser designado y la persona esto por supuesto atenta contra todo todas las normas que estamos previendo a vida cuenta de esta pandemia lo remarco por supuesto porque somos institutos de seguridad social y en nuestro caso también de protección a las personas mayores colectivo al cual representamos esto la verdad no nos dejó caminos tuvimos que iniciar hay dos grandes asociaciones de abogados que nos emplean sepan ustedes como acá en cabeza del doctor Cifuentes que cada uno de los colegios tiene representatividad tenemos la Federación Argentina de Colegios de Abogados y Colprobo los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires en cada uno de ellos se interactuaba ¿qué pasó? cuando vimos que nosotros no se nos habilitaba para este ejercicio profesional como nosotros queríamos y la defensa de nuestros representados hicimos planes de acción estos planes de acción fueron en diferentes sentidos en el primero en el caso de Colproba de provincia bueno nosotros hicimos más lo que sería como dice nuestro presidente de la comisión que es presidente también del colegio de abogados de Morón el doctor Corto Marfrega una suerte de convenio de colaboración con el cual nosotros es unida y vuelta todo el tiempo de propuestas y estas propuestas no vamos a decir que digamos fueron gracias a nosotros pero creo que esto ha llegado por el secretario legal y técnico por los canales que hemos podido ir logrando para que esto se virtualizara valga la redundancia en el distintas aplicaciones después en el curso anterior nosotros ¿qué hicimos? Roberto lo explicó bien que nosotros en el mientras tanto como tenemos que dar un servicio y es un derecho alimentario y que necesita la premura y la celeridad suficiente bueno optamos hasta de ir con el cliente o sacar el turno con el cliente esto no significa misibilizarnos porque seguimos con el tema de los poderes vuelvo a la otra asociación que es FACA la Federación Argentina de Colegios de Abogados tomó una posición diferente ¿cómo la tomó? se habla mucho de un amparo pero poco se conoce del mismo en realidad sucintamente les comento es un viejo amparo que viene del año 2000 vamos al 2020 ese viejo amparo es un amparo en realidad promovido por la DAP y cuando se plantea todo esto que nos ocurre que nos atañan nuestras incumbencias se utilizó la unión estratégica de las dos grandes asociaciones de abogados que es la ABA la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la DAP la Asociación de Abogados Provisionalistas ¿para qué? para no digamos promover un nuevo amparo sino permítanme en el término montarme en ese amparo sí como había una suerte de promesas que esas eran incumplidas que era la naturaleza de ese amparo la gran naturaleza era abrir un ANSES para nosotros que en algún momento existió como eso no existió fuimos después a objetivos cada vez menores pasaron 20 años ustedes no lo crean si lo creen y entonces se montó en ese nuevo amparo y tuvimos la suerte de que este amparo estuviera bueno cayera o recayera en las manos de un juez de la seguridad social que entendió y empatizó con nuestras circunstancias y por las que estamos atravesando por lo cual este amparo sí como bien lo dice que es la naturaleza del amparo acción rápida expedita contra toda lesión nosotros estamos lesionados nos produce una lesión subjetiva todo esto que estamos pasando entonces ¿qué hace el juez? le da un plazo perentorio de 5 días la FACA ha tenido reuniones donde le dicen a nuestra también directora de la Comisión de Seguridad Social la doctora Elza Rodríguez Romero en este caso nos dice sí tenemos que cumplir así que el tema está planteado ya saben que tienen que cumplir ahora faltaría la instrumentación ¿está bien? después tenemos que hay pocos turnos eso es un tema que ahora estamos yendo por todos los canales te están los colegas estamos yendo por todos los canales salió nuestro presidente del Colproba por radio quien les habla también si podemos ir vamos a ir por las radios vamos a visibilizar esta problemática porque esto de los turnos que son como dedos contados de la mano y Roberto lo va a decir ahí no hay tips no Roberto no hay tips está ojeroso porque a las 7 de la mañana antes de las 7 tres turnos se agotan es el momento crítico que estamos viviendo por último si me permitís Ernesto parafraseando a nuestra querida doctora Mónica Garmendia presidenta de la DAP igual los previsionalistas renacemos de las cenizas y para los jóvenes esta es una fuente fuente de derechos muy importante es una rama humana es una rama empática y que tiene que interactuar inter y multidisciplinario y estos espacios son los que nos capacitan pero el derecho de la seguridad social es un derecho que nació y que va a venir y que va a estar siempre porque son las contingencias de la vida siempre va a haber alguien que nace que muere que se puede incapacitar queremos plenamente incluso en este momento social que estamos viviendo es fundamental la ayuda de nosotros abogados no somos menos abogados previsionalistas y hacemos ahora estaba hablando la doctora Redruello perdón estaba hablando y no se ha escuchado yo no la he escuchado perdón no que coincidiendo con esto que dice la doctora Karina Bantrat es un momento fundamental para ejercer el derecho previsional es muy necesario y es fundamental en nuestro rol para defender a los adultos mayores a las personas vulnerables y no somos menos abogados por hacer trámites en la ANSES es todo tan importante como un juicio de reajuste es fundamental nuestra labor es muy importante para todos y somos igual de abogados haciendo trámites o iniciando juicios pero todos los trámites y demás se inician con una buena jubilación para eso estamos hoy por hoy es muy importante capacitarnos y como esta forma que está diciendo el doctor Grafinha evaluar bien cuál es la mejor situación para esa persona porque de eso depende no hay que hacer el trámite rápido y hacerlo mal sino que hay que hacerlo a conciencia capacitándonos estos cursos que brinda el Colegio de Abogados de San Isidro como también el Colegio de Lomas y muchos colegios están formándonos y ayudando a todos a que podamos ser mejores abogados y también poder dar un buen servicio preguntas concretas y rápidas ¿se puede calcular un plan varias veces? Sí, se puede calcular las veces que quieran siempre y cuando el plan no esté enviado ¿no? Una vez que esté enviado sabemos que tenemos que pedir la baja al mismo pero la pueden recalcular las veces que quieran creo que le permiten hay un máximo de hasta 5 intentos por día después tienen que entrar al día siguiente Si no pasa el socio económico y tiene deuda pagándola ¿pueden iniciarla? Sí, por supuesto cancelando la deuda de contado no tiene ningún problema obviamente no puede acceder a la moratoria pero si cancela la deuda que tiene puede jubilarse el socio económico es para acceder a las moratorias Bueno siendo ya las 17 horas y hemos ya agotado el tiempo que tenemos vamos a hacer un par más de preguntas y ya estamos terminando esta actividad esta reunión y agradecer simplemente a los expositores tienen acá en el chat cantidad cantidad de agradecimientos y felicitaciones las cuales hago extensivas porque realmente han sido ustedes muy muy generosos en transmitirnos sus conocimientos así que doctor doctor grafinia doctora vanstrat muchísimas gracias y vamos a hacer las últimas preguntas ya para ir terminando dice Yolanda Montefarías dice si AFIP le va a cobrar deuda a la persona que usamos beneficio en moratoria si no eso bueno eso es lo que habíamos explicado nosotros los beneficios los aplicamos a efectos previsionales por ejemplo de la 25321 de renuncia a efectos previsionales para que la persona pueda acceder al beneficio pero eso no quita que la deuda impositiva continúe y que la AFIP pueda llegar a reclamárselo no tenemos la certera de que nosotros claro porque por eso empecé con eso que parecía descolgado esa cuestión semántica del aporte y la tributación no es una cuestión menor para nosotros como previsionalistas nosotros está zanjado el tema previsional obtención del beneficio con esta aplicación de beneficio ¿sí? pero a los efectos tributarios como contribuyente la mirada es otra ¿está bien? por eso pudiendo usar nosotros le vamos a mandar un cuadrito con los periodos más beneficiosos o sea los periodos con menor deuda y que esto viene de la vieja época de las cajas de previsión entonces siempre nosotros tenemos que saber que hay periodos más caros y más baratos obviamente que si yo tengo que comprar voy a comprar los más baratos eso por un lado por otro lado como dijo bien Roberto los pagos que afectó la persona siempre se van a tomar como pagos a cuenta no se pierden nunca sí que hace la AFIP hace una suerte como hago yo así ¿no? este gesto que los va tomando a la deuda más vieja que tiene la persona y ese remanente después va quedando todo constituye deuda queridos colegas para que ustedes sepan una diferencia de vencimiento constituye una deuda estamos porque no se pagó en tiempo y forma por eso la seguridad social tiene que ser desde el momento cero cuando también alguien les va a pedir como las preguntas que hicieron queremos empezar a pagar bueno si yo te inscribo eso lo queremos charlarte en una charla como darle de alta y bajo monotributo explicarle una serie de cuestiones o sea no es solamente que yo te inscribo y punto te inscribo cómo lo tenés que pagar en qué fecha lo tenés que pagar si no lo pagás en esa fecha que ocurre todo eso va generando deuda a los efectos contributivos y de la AFIP ¿está bien? y hoy es una de las patas más importantes de financiamiento de la seguridad social entonces no escapa a digamos a nuestra visión que pueda echar mano a los pequeños contribuyentes llámese nosotros la AFIP en algún momento que necesite ese fin que tiene que es recaudatorio netamente Muy bien aquí vamos con una de las últimas dice si la persona que falleció tenía deuda en la AFIP ya que pagaba como autónomo la viuda ¿puede pagar la deuda y así acceder al beneficio de pensión por fallecimiento? Sí pero ahí tiene que tener en cuenta algo si la deuda que tenía le va a dar la regularidad ahí tenemos un tema ¿por qué? porque la regularidad de aportes en lo que es autónomo monotributo se fijan que los pagos hayan sido realizados dentro del mes que uno quiere invocar para la regularidad vamos a poner noviembre del 2018 tiene que estar pago dentro de noviembre del 2018 si no son pagos extemporáneos lo toman como captación de beneficio y no lo tienen para la regularidad de aporte distinto es si es para completar los 30 años bueno eso es otra cosa pero para la regularidad lo que sabemos en las pensiones claro en las pensiones se tiene mucho en cuenta esto lo que dice Roberto porque viene de un viejo resabio nosotros tenemos institutos muy especiales muy especiales por eso los aliento a los que son nuevos a que sigan esta rama del derecho nosotros no tenemos el instituto tenemos la temporalidad del instituto de la cosa juzgada tenemos un montón de cosas que son diferentes y entonces lo que primó siempre es el concepto de la captación de beneficios no es loco pensar lo que pasaba antes había gente viuda que pagaban con posterioridad el fallecimiento de la persona para obtener un beneficio a eso se le llamó netamente captación de beneficios entonces la voluntad de pago de ese causante tiene que quedar reflejado en tiempo y forma que es lo que está diciendo Roberto está bien el pago de la obligación en tiempo y forma que pueda la viuda regularizar una deuda que haya quedado sí ahí es por eso hay que ir viendo bien las dos figuras aportante regular y regular con derecho está bien la pregunta que dijeron entonces yo tomo desde el hecho generador me voy para atrás 30 meses y tengo dentro de los 36 meses 30 aportados soy aportante regular con derecho si yo del hecho generador me voy para atrás dentro de los 36 tengo 18 aportados soy irregular con derecho ese punteo como dice Roberto por eso con la sábana en mano voy trabajando arriba de mi escritorio y voy punteando eso voy punteando esa cultura contributiva que tuvo esta persona es como si yo en esa pensión yo estoy poniendo el foco en el causante si el causante fue mal pagador o pagó mal o le quedó una deuda esa deuda se va a trasladar a la viuda la viuda la puede regularizar sí la puede regularizar pero tuvo que haber previamente ese causante haberlo pagado en el ejercicio al cual corresponde ¿está? muy bien yo lo que quiero decir es agradecer perdóname y si el gran tema nuestro es humanizar las profesiones como dice Gaby ahí la veo a Gladys a la doctora del colegio San Martín y tantos colegas y este es un derecho humano muy importante muy importante y que bueno que nos sentimos orgullosos los que nos llamamos previsionalistas no somos gestores nada más que nuestro gran andamiaje a vida cuenta que no carecemos ustedes saben que nos lo debemos desde el año 94 un código de la seguridad social nosotros no lo tenemos tenemos una ley acéfala mal armada ahora pretendemos tener una buena normativa muchos se apoyan la 19.549 ley de procedimientos administrativos pero no por eso somos gestores y está en nosotros también revitalizar esto y por eso la capacitación es tan importante muchas gracias Roberto seguramente quiere agradecer también y por supuesto muy agradecido bueno a todos los colegas que han participado a la gran convocatoria que hemos tenido al colegio al doctor Cifuentes la verdad y bueno y a Karina por supuesto que me dio también esta oportunidad de estar acá así que muy agradecido desde ya sepan que pueden contar conmigo para lo que necesiten estamos abiertos igualmente a los que no son de Lomas a participar en el colegio de Lomas así que que pueda ser un ida y vuelta esto doctor y esperamos contarlo con usted también algún día por supuesto por supuesto por supuesto bueno vamos cerrando entonces simplemente agradeciéndoles principalmente a Erika Maticari que nos ha asistido y a Karina Liperti por supuesto desde ya a los expositores al doctor Rafinha a la doctora Van Strat a la doctora Gladys Domínguez que hemos contado con su presencia es directora del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Colegio de San Martín que siempre nos ayuda nos apoya y con quien juntos luchamos por conseguir más derechos para nuestros abogados previsionalistas nada más desde aquí gracias al señor presidente de nuestro colegio y a todo el consejo directivo por darnos esta posibilidad de capacitarnos en forma gratuita en estos tiempos tan difíciles en una rama del derecho que es muy necesaria justamente en esta situación muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos en las próximas actividades que ya vamos a ir informando a través de nuestras redes sociales y finalmente simplemente decir en YouTube están estas charlas búsquenlas en el canal del colegio colegioabogados de San Isidro casi.com.ar muchísimas gracias a todos nos despedimos adiós buenas tardes adiós buenas tardes buenas tardes gracias gracias